sean todos bienvenidos al de a tv podcast un podcast dirigido al universo de las series porque este es un podcast donde hablamos muy en serie esta es la entrega número 4 con su anfitrión danilo arroyo quien les da una calurosa bienvenida en esta entrega vamos a hablar de una serie de la plataforma netflix que en el 2015 se convirtió en sensación en tendencia y en el 2016 fue una serie multipremiada y aún sigue recibiendo premios y aún sigue siendo una sensación me refiero a la divertidísima serie de master of none pero no nos hagamos más esperar y corre intro de master of none es una serie creada por asís ansari y alan yan y en la dirección ambos dirigen esta misma serie en la dirección tenemos asís ansari alan yan eric wedenheim james potensault lynn shelton melina matsukatz y alan yan y en el guión tenemos al mismo asís ansari alan yan soy jarman sara peters parker hall y andy blitz pero también en este departamento de guión con toda su creatividad tenemos a la guionista y actriz lina weight esta guionista afroamericana también actriz es una actriz y una guionista la cual yo he seguido mucho su carrera una guionista con la que me siento muy identificado sobre todo por ese exceso de creatividad que hay en sus guiones y en sus series en su haber ya tiene más de 10 series escrita por ella y como algunas 10 películas en la que tiene participaciones papeles importantes como es el caso de master of none que es una serie donde la conocí y sobre todo al disfrutar de esta serie de cada uno de los episodios y entender que entre los guionistas ella es la principal a pesar de que asís ansari fue quien la creó junto a su compañero alan yan pero la creatividad que envuelve todo el universo de cada uno de los episodios es responsabilidad de lina white pero vamos a hablar un poco de esta serie esta serie cuenta la historia de death protagonizado por ansis ansari un hombre de algunos 30 años de edad de descendencia hindú porque sus padres son provenientes de la india y esta historia rueda o o corre alrededor de que este personaje todavía no tiene demasiado demasiado claro qué hacer con su vida cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida como su experiencia como hijo de inmigrantes como ciudadano perteneciente a las minorías cuando me refiero a las minorías es que no es de raza blanca sino que es descendiente de inmigrantes sean latinos sean afroamericanos sean hindú sean árabe a eso es que le llaman las minorías también hay episodios donde este personaje muestra problemas hasta para elegir el resto un restaurante italiano de su gusto digo italiano porque es fanático de las pastas adora las pastas esa es su comida favorita y esta comida favorita juega un papel muy importante dentro de la trama de esta serie también es actor es actor de comerciales de televisión no ha tenido mucha suerte como eso y ya llega un momento de su vida de su carrera que termina siendo el anfitrión o el presentador o el animador de un programa de bizcochos o de cupcakes o de esos pequeños bizcochos que parecen una copa él es el jurado animador de un programa de personas que compiten haciendo este tipo de bizcochos o de pasteles pero hablemos un poquito más detallada de lo que es la historia de la serie como dije antes este tipo tiene problemas de tiene problemas para tomar decisiones en su vida en lo único que no tiene problema es con pasar rato con sus tres mejores amigos que es arnold denise y brian que son sus tres mejores amigos pero fuera de eso consigue una primera novia la cual se llamaba rachel o se llama rachel donde tuvo un bonito romance a pesar de las complicaciones y la diferente forma de pensar de cada uno tenían una bonita relación hasta un momento en la que ella decide terminarlo porque ya está viendo que hay muchas contradicciones entre ellos deb es hijo de dos padres inmigrantes donde lo más chistoso y lo más creativo de esta parte es que sus padres por venientes de la is de la india no son dos actores son sus verdaderos padres los padres de asís ansari hacen de sus padres en la serie su padre es un doctor un gastroenterólogo pienso yo que era un gastroenterólogo porque cada vez que lo saludaba o visitaba al papá como te ha ido papá que has hecho hoy hoy hice dos colonoscopías siempre había hecho una colonoscopía y ahí entonces es que yo intuyo o entiendo de que era gastroenterólogo y su madre era una ama de casa abnegada que siempre estaba pendiente de él como si fuera un niño pequeño dándole ciertos consejos ansari nos muestra su vida en la ciudad de nueva york que es donde vive y lo difícil que es ser hijo de inmigrantes o ser un inmigrante pero hay un momento de su vida en la que ya se siente cansado de todo lo que hace y después de haber dado un viaje a italia a la boda de uno de sus mejores amigos creo que de arno o fueron invitados a esa boda ocurren un sinnúmero de sucesos entre ellos vemos como ansari o de lucha diariamente por adaptarse a un mundo donde él mismo no se quiere adaptar por sus indecisiones hasta que decide irse a vivir a italia para aprender el idioma y para aprender a cocinar pastas y comer toda la pasta que quiera ya que en italia es donde mejor cocina las pastas pero todo esto fue trayendo nuevos personajes personajes que se adaptan muy bien a la trama también nos cuenta la vida pasada de dev y sus amigos sobre todo denise que su mejor amiga de todos sus amigos ella es su mejor amiga interpretada por lina wait como les dije antes esta excelente guionista y actriz donde nos muestran como ellos fueron creciendo como un niño de descendencia hindú tiene como mejor amiga a una amiga afroamericana y muestran como van pasando su adolescencia las cosas que hacen juntos hasta el punto que fue sorpresivo porque pensaban que deb iba a ser el novio de denise pero sucede que denise creció siendo gay lesbiana no le gustaban los varones los chicos y entonces tiene una relación con un personaje que este personaje o esta novia de denise hace reemplaza a un poquito a deb y eso es lo que hace que deb quiera alejarse de la ciudad de nueva york e irse a europa aquí presentan los contrastes de las diferentes comunidades que imperan en la ciudad de nueva york pero siempre dentro de un marco de un punto de vista respetuoso y de un punto de vista chistoso porque esta serie es más que una comedia aunque nos trae un hermoso mensaje un bonito mensaje y nos muestra la diversidad existente en los estados unidos sobre todo aquí en la ciudad de nueva york pero deb nos muestra su vida como actor actor de comerciales donde se hizo muy famoso por un comercial que había hecho y las personas en la calle lo recordaban por ese comercial de televisión pero ya no quería seguir haciendo comerciales quería hacer otra cosa pero no aparecía nada y terminó siendo el host o el anfitrión o el representador de un concurso de pastelitos o de pasteles de bizcochos cupcakes se va a italia porque ya tanto su amorío su relación con rachel no funcionó ya no quería seguir siendo el jurado de este tipo de programas de televisión quería algo mejor pero a restaurantes que visita y tanto en su casa estaba harto de no saber cocinar o que la pasta no le supiera como él quería no tenía el sabor que él tanto deseaba en las pastas se va a italia para aprender a cocinar las pastas y comer muchas pastas y aprender el idioma italiano pero sucede que en ese lugar está una gran amiga de él que es Francesca interpretada por Alessandra Mastroianni y empieza a acercarse a ella ella le enseña la ciudad ella le enseña toda Roma le recomienda creo que es la abuela de Francesca quien le enseña a cocinar la pasta aprende italiano no muy bien la única palabra que aprendió a decir fue Allora que fue la única palabra que se aprendió porque era la que más escuchaba pero Francesca y él de manera súbita empiezan a tener un romance empiezan a vivir bonitas experiencias a compartir más tiempo pero Francesca estaba comprometida con un empresario de la construcción en Italia que también era un gran amigo un excelente amigo de Deb el cual se llamaba Pino que estaba interpretado por Ricardo Scamarsio y Pino era el prometido o el novio de Francesca Francesca acompaña a Pino a hacer unos negocios a la ciudad de Nueva York el territorio de Deb y Deb le muestra la ciudad de Nueva York le da un tour inclusive se van a unos lugares que yo los conocí por esta serie lugares los cuales todavía quiero visitar un museo al aire libre de obras de arte que está en la parte norte de la ciudad de Nueva York y dan un viaje en helicóptero y todo eso y ambos se declaran su amor todo lo que sienten son las escenas más románticas mejores logradas y que yo jamás había visto y más entretenida en la televisión o en una serie de televisión o en una serie streaming pero este personaje mantiene toda su esencia no deja de asombrarnos con sus ocurrencias es una serie totalmente divertida y sobre todo una serie con la que muchos de nosotros si son inmigrantes igual que yo aquí en territorio norteamericano se sentirán identificados como esta serie muestra y describe la diversidad existente en los Estados Unidos sobre todo en la ciudad de Nueva York como este personaje lidia con cada uno de sus amigos cada uno de sus amigos se ha trazado una meta y la logra pero él por sus indecisiones todavía no ha logrado ciertas metas en su vida porque tiene este issue en su personalidad que no sabe todavía qué va a hacer con su vida o qué su vida va a hacer de él sigue los consejos de su padre sigue los consejos de su madre pero bueno llega Francesca a su vida en total para mí ya dentro de un punto de vista crítico es una serie muy creativa es una serie con unos personajes muy bien construidos muy bien logrados es una serie de humor pero el drama y el mensaje social de trasfondo que tiene esta serie para mí es enriquecedor es importante es un mensaje directo a lo que es la diversidad y el respeto mutuo de las personas sin importar la clase social de donde provenga o la raza esto está muy bien expuesto de que vivir en un mundo diverso es más llamativo es más divertido pero también hablando de los del aspecto técnico esta película o esta serie tiene una excelente dirección de fotografía tiene una excelente dirección todos estos directores en especial a Cis Ansari el principal creador de esta serie hicieron un excelente trabajo narrativo sobre todo argumentalmente la estructura argumental de cada uno de los episodios es exquisita aunque debo confesar que al ver el primer episodio los primeros minutos del 5 minutos del primer episodio me sentía un poco aburrido no entendía la serie porque desde un desde un primer plano o desde el primer momento empiezan a abordar la vida la personalidad de Dev de este personaje el personaje central pero luego que van avanzando los episodios ya desde desde el final del primer episodio el segundo episodio te vas identificando con el personaje es una serie muy artística para los que estudiamos cine y muchas otras cosas y es un gran ejemplo de superación porque aunque parezca que muchas de las metas que él se había trazado eran metas que no le había alcanzado que eran fallidas no él todo lo experimentó y todo lo abordó hasta llegar a una etapa de su vida o hasta un momento racional en su vida que parecía ser lo que ya él estaba buscando y todos estos elementos buena dirección buena narrativa creatividad en los episodios los personajes muy bien llevados muy bien tratados en esta serie de forma definitiva tengo que decirle que es una serie fabulosa es una serie super entretenida solamente son dos temporadas de 10 episodios cada una 10 episodios totalmente entretenidos y divertidos que al terminar la segunda temporada pides más muchos de nosotros los seguidores de esta serie los que disfrutamos esta serie aún nos hacemos la pregunta si Aziz Ansari volverá con una nueva temporada de Master of None y esperamos que cuando nos traiga otra nueva temporada sea tan exquisita como las dos que acabamos de ver y todo esto que encierra esta serie todos estos aspectos positivos porque es que no encuentro nada negativo en esta serie fueron lo que la convirtieron en un fenómeno lo que la hicieron una serie multipremiada y por eso en este podcast quiero enumerar muchos de los premios que esta serie recibió durante todos estos años por ejemplo en el 2015 recibió el premio de la crítica como mejor comedia también en el 2016 el sindicato de productores de los Estados Unidos la nominó y la galardonó como la mejor serie de televisión y comedia en el 2017 por el sindicato de productores también otra vez recibió el premio como mejor serie de televisión en el 2017 también el sindicato de directores le dio dos nominaciones como mejor serie de comedia y también ganó en el 2017 el sindicato de guionistas norteamericanos la nominó como mejor guión en una serie de comedia y también ganó en el 2017 también el sindicato de actores sag la nominó como nominó a asís ansari como mejor actor de comedia en una serie y los premios de la crítica de televisión le dio dos nominaciones incluida mejor comedia y mejor serie la que también ganó pero también en los premios emmy ganó como mejor comedia y aparte de eso tuvo tres nominaciones más en el 2016 ganó el emmy como mejor guión y tuvo otras nominaciones en los golden globes en los globos de oro ganó como mejor actor en una comedia así es ansari también fue nominada también fue nominado exactamente en el 2015 le dieron el premio en el 2015 el mismo premio y en el 2017 como mejor actor en una comedia en una serie cómica en el American Film Institute tuvo el premio como mejor programa de televisión en el 2015 en el American Film Institute también en el mismo en el 2015 y en el 2017 repito de nuevo por el American Film Institute tuvo premios como mejor programa de televisión y por los Satellite Awards fue nominado como mejor actor en una serie de comedia y el premio fue para Asis Ansari y en los Golden Globes tuvo también el premio como mejor guión en una serie de televisión y se le entregó a Lena Waite y a Asis Ansari como guionistas de la misma en total esta es una serie perfecta súper entretenida súper divertida con ocurrencias muy bien creadas por los creadores de esta serie la interpretación de Asis Ansari como a sí mismo aunque se puso de yo estoy seguro que él se interpreta a sí mismo porque según he investigado esta serie es un tanto autobiográfica él es una serie de cómo Asis Ansari describe su vida y también la vida de sus mejores amigos como es el caso del co-creador de esta serie Alan Jan y también Lena Waite ambos escriben ambos los tres exponen su vida es un tanto autobiográfica esta serie aunque lo hacen de una manera no tan avasallante y tan directa sino usan el recurso de la comedia para exponer o denunciar ciertas cosas que han vivido en los Estados Unidos como miembro de las minorías de gente de otras razas distinta a la raza anglosajona a la raza blanca pero esta serie es magnífica les exhorto a todos que la busquen está en la plataforma Netflix The Master of None o El Maestro de Nada creo que así la titularon en español es una serie sumamente divertida es una serie romántica porque está revestida de un cierto romanticismo muy bien planteado estas escenas muy bien planteadas estas escenas románticas tiene como escenario la ciudad de Nueva York la ciudad de Delaware según tengo entendido y también Roma Italia un atractivo visual de estas locaciones de estas ciudades que la van a disfrutar muchísimo y van a entender o van a ver un poco lo que es ser inmigrante en la ciudad de Nueva York y lo que es ser un ejemplo de superación de no rendirse ante los obstáculos que te da la vida nada es una serie fabulosa una serie súper entretenida muy divertida The Master of None protagonizada por Asis Ansari Eric Wareham Lena Waite Noelle Wells Kelvin Yu Alessandra Mastrojani Souska Ansari Bobby Carnavale Bobby Carnavale Bobby Carnavale está en esta serie el gran actor de la serie de HBO Vinyl no sé si recuerdan a ese actor y también tenemos a John Benjamin tenemos a Todd Barry a Fátima Ansari a Ricardo Scamartio a Daniel Brooks y a Lifenech Javera así que no se pierdan esta serie con este gran elenco esta serie tan creativa y tan bella y divertida se van a divertir les va a encantar es una serie que la pueden disfrutar en un fin de semana y no se van a arrepentir de hacerlo pero bueno mi gente esta fue la entrega número 4 del DATV Podcast un podcast dirigido al universo de las series porque en este podcast hablamos muy en serie su anfitrión Danilo Arroyo se despide pero antes quiero pedirle que si están aquí por primera vez que se suscriban al canal que le den a la campanita para que reciban las notificaciones si les gustó este podcast este video por favor denle like compártelo con sus amigos y familiares aquí debajo en la caja de comentarios déjame tu comentario acerca de la serie de Master of None que te pareció este podcast y no se pierdan este 18 de marzo en el mes de marzo jueves 18 a las 8 de la noche el estreno mundial de la serie original de D.A.T.V apartamento 809 una serie para toda la familia una comedia que los hará reír hasta más no poder una serie bonita con un excelente mensaje así que los invito a que se suscriban al canal y que inviten a sus familiares a suscribirse al canal para que no se pierdan esta serie ah y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Patreon www.patreon.com Danilo Arroyo de A.T.V porque necesitamos de tu ayuda y tu contribución para seguir creando todo este contenido que tanto te gusta será hasta una próxima entrega Danilo Arroyo se despide hasta la próxima mi gente de A.T.V Gracias por ver el video.